En el marco del cumplimiento de metas institucionales en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares se realizó un simulacro de terremoto en un hipotético colapso de estructuras e internos atrapados. Lo anterior fue planificado para contribuir a un mayor conocimiento de parte del personal de Gendarmería para abordar este tipo de situaciones, además de poner en práctica las instrucciones y entregadas mediante capacitaciones de acuerdo a los planes respectivos y la participación de bomberos y estamentos ligados a las emergencias y seguridad ciudadana.